Betsabe ocultó su cuenta de Instagram después de su eliminación, el público se le fue a la yugular con todo, ya sabemos si te ganas el desprecio del público acabas muy mal y repudiado para toda tu vida, no soportó los comentarios y mensajes de repudio del público diciéndoles sus verdades hacia su persona, ella se lo ganó, creyó que era la más amada por el público, pues que engañada estaba, que bueno que vio su realidad, ya sabe perfectamente que Julieta terminó siendo la más amada por el público y quien terminó siendo la más despreciable, que bueno que ahora se ande escondiendo y ocultando sus redes sociales, no está soportando tanto repudio que ella misma se ganó, ella se creó esa mala fama y ahora que se aguante, por eso antes de entrar a un reality hay que analizar cómo te vas a comportar, porque después andarás deseando nunca haber sido de esa manera, a Julieta le lloverá proyectos, a Betsabe le lloverá para toda su vida repudios, y lo bueno de todo esto es que ya vio su dura realidad, creo que está arrepentida de haber participado en la isla porque ya se desapareció del ojo público.